Para la de los vecinos, verán, para un cazador, por experiencia conmigo. Pero las mareas, es difícil de casar, a que le pongan a trazar, ¿Quién quiere sanitar? Si me hagan vuelan a trazar, que le pongan a trazar. Porque a él mora, deja de su pandillón, por esa pelea, que le pongan a trazar, que le pongan a trazar, que le pongan a trazar. Y a él mora, deja de su pandillón. Venimos conmigo, 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 conmigo. Venimos conmigo, conmigo, conmigo. Venimos conmigo, 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 conmigo. Venimos conmigo, 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 conmigo. Venimos conmigo, 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 conmigo. Ahora tengo muy buen cuento, te voy a llevar el tesorero, pero te pierdo el miedo de todo. Sabes que estoy desarmado, que eso no tenga mentirte, con morir que haber soñado, en las manos de un pariente, y que llegar a otro grado. Que lo hiciera ante su lente. Paso un beso en ocho manos, matándolo a sangre fría, cayó el muerto cuando amó, y en su rostro se veía, porque se estaba riendo de lo que nunca creía. Paso un beso en ocho manos, matándolo a sangre fría, cayó el miedo de todo. Paso un beso en ocho manos, matándolo a sangre fría, cayó el miedo de todo. Paso un beso en ocho manos, matándolo a sangre fría, cayó el miedo de la sangre fría, cayó el miedo de la sangre fría. Paso un beso en ocho manos, matándolo a sangre fría, cayó el miedo de todo. Vamos a bailar en la cumbia Vamos a bailar en la cumbia Vamos a bailar en la cumbia Yo quiero 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 bailar en la cumbia Seguimos papá A reino de cumbia Claro que sí Por acá Nos vamos con este tema papá En cargo de indormables Muy agradecidos amigos Los desertados Los desertados del norte Cuando pide este Viento suena y dice Quien quiere vino, venimos Vamos a bailar en la cumbia Yo quiero bailar en la cumbia Y yo quiero bailar en la cumbia Voy a désuar, voy a dejar de entrar, voy a dejar de entrar. ¡Gracias! 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 Más rebotas Suele decirlo así Compadre, vamos Más rebotas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con un padre, abrimos los heredores de los polinesios que se llamaba el que se llamaba un padre. Esta vez me empiezo de querer, siempre vas a tener en forma suerte, siempre me amasas por martirte, te vas a tocar el reír a la que te lleva. Esta vez me empiezo y arrobante, hoy aquí por mí termino todo, y esta vez te juro que esto termino. Es más, te ayudo que prepares tu equipaje, te compro hasta el boleto para mí, pero que sea de vida nada más. Estás pensando lo mejor y vuelve a marcharte, de todo el corazón y vuelve a esperar. Hoy que estás, hoy no hay que ser. Hoy que estás, hoy no hay que preparar tu equipaje, te compro hasta el boleto para mí. Hoy que estás, hoy no hay que preparar tu equipaje, de todo el corazón y vuelve a esperar. Hoy que estás, hoy no hay que preparar tu equipaje, de todo el corazón y vuelve a esperar. El marco, el marco, el marco, el marco En su favorita 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 Gracias por ver el video 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 Andale Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Andale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 Andale Gracias por ver el video 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 No hay más otro Si es al fin Vuelvo a ser yo Yo me vuelvo a vestir Y otra vez siento la verdad Yo me vuelvo a vestir Y se me descarga el alma Yo me vuelvo a vestir Y se borraron mis sonrisas Yo me vuelvo a vestir Y mi mundo se hace frisa Pero me acuerdo de ti Yo me vuelvo a vestir Yo me vuelvo a vestir Que mi padre ya está casi muerto Que encontraron lo que nos buscaba Ya quemaron la hierba en el cerro Que me ha habido golpes Que haga falta Que mi padre se me está muriendo Si prefieren Vendame un probazo Pero ya no castiga Y mi viejo Mi padre se me ha dado Es cierto Pero también es un hombre honesto No ha mandado Nunca he hecho de un daño Solamente es un pobre ranchero Que asombrado Que asombrado el salero Por años Para que ustedes se llaman Perdero 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 Es el que cayó en la sangre Por mirar a mi padre sufriendo Amarrado Amarrado mi padre indefenso Respiraba y se le iba en resueño El pecado en que andaba su cuerpo Lastimaba y quemaba violento Yo era un niño impotente Y sin fuerzas Que lloraba Y lloraba Por verlo Perdero 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 No seas tan violento Por favor Deje libre a mi padre Que cojo ajos y llevas preñadas Que cuentes de mi padre Con desprecha y con una sonrisa Me contesto Yo soy justiciero Que trata delincuentes Como este Que aparezcan Cerco Y tan lleno Esto Lo negro Quintal Es el que aparezcan Estar No Peppo Quintal Porconomista Mes组 Pero german y 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